El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente te invita a participar de la tercera edición del Premio Nacional de Urbanismo. Este año premiamos siete categorías. Instrumentos de Ordenamiento Territorial, Proyectos Urbanos, Eventos Urbanos, Investigación y Tesis de Postgrado, Trabajos de Estudiantes, Comunicación Social, Premio en la Trayectoria. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 30 de mayo. Pases y condiciones en www.botma.bu.un. Premio Nacional de Urbanismo 2019.